Hola, un avance informativo de hoy mismo. Algo de lo que usted tendrá en tan solo minutos en la emisión estelar de hoy mismo. Largas filas de desempleados buscando una oportunidad de trabajo en una feria del empleo en esta capital. Matan en el interior de su vehículo al empresario Raúl Laitano en la colonia Las Hadas. Las autoridades de educación declaran ilegal el paro de labores de los maestros en siete departamentos del país. Y Copeco mantiene alerta verde en todo el país ante eventuales réplicas luego del sismo de 5.6 grados en la escala de Richter, reportado anoche. Estas y otras informaciones a las 7 de la noche. Gracias por ver el video.